Comenzamos recuperando lo que sucedió la mañana del sábado pasado, alrededor de las 5 de la mañana se registró un incendio importante, una conflagración muy muy importante en las instalaciones de las oficinas centrales, en lo que se llama como el cerebro del sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México. Es una torre de control desde la cual se lleva a cabo el seguimiento del tráfico importante de este clave sistema de transporte colectivo que hay en la capital del país, el Metro. Se registró este incendio, acudieron bomberos servicios de emergencia para tratar de sofocar llamas en un edificio de más de 6 pisos de altura aquí en el centro de la capital de la República Mexicana. Fueron horas de mucho trabajo por parte de los servicios de emergencia para tratar de recuperar el control de un edificio en el que además se quedaron atrapados trabajadores. En la parte alta ya no pudieron salir del edificio y se trasladaron a la parte alta, al techo del edificio de las instalaciones del Metro para tratar de escapar de las llamas de un fuerte incendio que se registró en estas oficinas del llamado centro de control en la calle de Delicias, aquí en la colonia Centro. Desde ahí se lleva entre otras cosas pues el monitoreo, el seguimiento ya le digo de las actividades del Metro en buena parte de la ciudad y por lo pronto mientras el incendio se desató en este edificio se quedaron suspendidas las actividades en varias líneas del Metro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 salieron de operación desde el pasado fin de semana y se encuentran de hecho todavía fuera de operación, no han regresado a la actividad. En un momento más les reporto qué ha sucedido con ello. De manera preliminar se informaba el sábado pues del número de personas que resultaron afectadas, ya se confirmó el saldo total en pérdidas humanas lamentablemente se cuenta de una mujer, una policía que una mujer policía de vigilancia que se arrojó desde uno de los pisos por el incendio que le estaba pues llegando prácticamente al a donde ella estaba. Y 29 trabajadores de un total de 54 que estaban en el edificio resultaron con algún tipo de afectación en su salud por la inhalación del humo. Están seis todavía están en revisión hospitalaria, están en los hospitales por inhalaciones de gases tóxicos. Protección Civil de la Ciudad de México informó de manera preliminar que en la planta baja de la subestación eléctrica del edificio, en donde se encuentran cuatro transformadores de alimentación de las líneas 2 y 4 del Metro, hubo un derrame de aceite y de ahí vino el incendio. Esta es información preliminar que se dio desde el pasado fin de semana aquí en la Ciudad de México. Pero este domingo, ayer, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que el peritaje sobre el incendio en el puesto central de control número uno del sistema de transporte colectivo Metro va a determinar si hay o no responsabilidades en los servidores públicos de este sistema de transporte. El peritaje aseguró que nada está descartado, pero tiene que terminar el peritaje que está en curso y las responsabilidades se van a establecer a partir de esto, del peritaje, de lo que se determine quién es el responsable o quién era el responsable de darle mantenimiento. La Comisión Federal de Electricidad, por su parte, salió el fin de semana, el domingo, a través de un comunicado a deslindarse y a decir que era falso que la comisión hubiera participado en el mantenimiento de las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro. Sin embargo, pues lo que sí se sabe es que la Comisión Federal de Electricidad participa en los operativos de peritaje para saber qué fue exactamente lo que pasó. La directora general del Metro, Florencia Serrania Soto, informó que el diagnóstico integral de los daños se va a dar a conocer el día de hoy a las 5 de la tarde. Y de acuerdo con lo informado por la funcionaria, las líneas 1, 2 y 3 todavía no tienen fecha de renaudación. Se espera que el servicio de las líneas 4, 5 y 6 se restablezca mañana a partir de las 5 de la mañana. Por lo pronto, en una declaración que vaya, que llama la atención, la directora general del Metro, Florencia Serrania Soto, al ser cuestionada, oiga, pues entonces bajo responsabilidad de quién estaban estas obras de mantenimiento o de operación, pues evidentemente apuntan hacia ella, y es la directora general del organismo, pero en una declaración que ya le digo, llama la atención, dice, pues yo soy la directora, pero no la responsable, así lo dijo. Quiero reiterar que por estatuto, el mantenimiento y los programas de mantenimiento son responsabilidad de la gerencia de instalaciones fijas y sus sugerencias por especialidades. Entonces, usted no era la responsable, digamos, de esta área y no tendría alguna responsabilidad en todo caso por el incendio? A ver, yo soy la directora general del Metro, solamente. Sí, cerca de un por 1.4 millones de personas, de capitalinos, de personas pues que usan el servicio de transporte colectivo Metro, se vieron afectados por la salida en operación de seis líneas del sistema Metro y pues este desde el sábado que se dio el incendio durante todo el domingo, pero hoy lunes que es el regreso a las actividades de trabajo, pues ha tenido que el gobierno de la Ciudad de México implementar toda una estrategia de flotillas, de metrobuses, de autobuses, de patrullas, de lo que se pueda para transportar a la gente que no pudo tomar el metro. Se reiniciaron operaciones en todas las estaciones del tren ligero, se rehabilitaron, se habilitaron 86 trolebuces y unidades articuladas del sistema de transporte Metrobús para tratar de solucionar de alguna manera la gran demanda de transporte. Se habilitaron corredores para reemplazar las líneas afectadas con recorridos emergentes con 240 unidades de RTP y 537 de transporte concesionado. La verdad es que a pesar del esfuerzo y de las medidas que tomó el gobierno de Claudia Sheinbaum, del gobierno central de la Ciudad de México, para tratar de resolver la demanda, ya le digo, de transporte, aún cuando se supone que la Ciudad de México está en semáforo rojo y que no hay actividades normales, digamos, no hay una actividad normal en toda la capital del país, pues la verdad de las cosas es que ha sido un caos esta mañana, un caos desde el sábado y el domingo, pero evidentemente hoy le digo en el regreso a las actividades, fue un caos porque están seis líneas importantes del metro cerrados, cerradas, el paradero Indios Verdes, que es una zona de confluencia importante en el norte de la ciudad, registró un importante aumento de pasajeros, filas y filas y filas de gente tratando de abordar un autobús, un trolebus, lo que fuera, una patrulla, para tratar de acercarse hacia su trabajo y bueno, pues todo aquello de por sí, ya en condiciones normales el transporte en la Ciudad de México no ofrece para nada condiciones de sana distancia ni de nada de lo que se requiere sanitariamente hablando para evitar contagios, pues ya se podrá ustedes imaginar lo que esta mañana ha sido en una mañana caótica, en donde todo mundo trataba de llegar a su destino, abordar lo que se pudiera, el metro no estaba funcionando o no está funcionando todavía en seis líneas y esto pues ha complicado verdaderamente la operación en el sistema de transporte colectivo en general, aquí en la capital del país. En medio, por cierto, ya le digo de pues un... Además hoy fue el regreso a clases, aunque no están presenciales, bueno, pues mucha gente se mueve porque a lo mejor no trabajan en casa y se van a algunos lugares para poderse conectar en internet. En fin, aumentó de manera significativa la movilidad este lunes y justo este lunes no hubo servicio de transporte de metro en seis líneas. En fin, ha sido una mañana muy complicada aquí en la capital del país y lo es, además por el tema del transporte y por este tema del metro, lo es por los números, por las cifras delicadísimas que hay con el tema de la pandemia.